Telefónica informa. Telefónica, a través de su programa Recíclame, realizó la segunda exportación de más de 5 toneladas de equipos celulares, baterías y accesorios en desuso, que serán reciclados en plantas especializadas en los Estados Unidos y México. Esto forma parte de la campaña Recíclame de Telefónica, que tiene por objeto promover que el ciudadano disponga de su equipo electrónico, de equipo de telefonía celular usado, para que sean adecuadamente reutilizadas las piezas o recicladas las mismas. El programa Recíclame busca reducir y mitigar los impactos ambientales negativos que pueden generarse por la inadecuada disposición de estos equipos. Que las personas que nos están viendo sepan que ese celular que tienen en casa, ese viejo celular que ya no usan, lo lleven a una urna de reciclaje en una tienda WON, de Metro, en una tienda Movistar, y dejen ese aparato, y van a estar haciendo una contribución al medio ambiente y al mundo. Telefónica. Comprometidos con el cuidado y protección del medio ambiente.